¿Qué pasa, salaos? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Project Zomboid. Project Zomboid Project Zomboid O sea, está bien para rasgarla, pero más allá de eso... Vale, pues vamos a Meleg. Pillar lanzas. Yo voy a coger la escopeta por lo que pueda, por si acaso. Eh, esos de vídeos, tú ¿Cómo sabía que se iba a romper al primer golpe? Buah, mechero nuevo No sé qué ha pasado, hay como un zombi en la puerta, ¿no? Ah, sí Lo escucho, pero no lo veo Ah, vale, ahora sí lo veo Están pasando bastantes, eh Están pasando bastantes Eh, pero muchos Buah, chaval Me va a dar además un pelín lo veo A punto, tío A puntito de estar a puntito Se me han ido rompiendo todas las lanzas cada dos lanzadas Se me ha podido palmar ahí, eh Sí, sí, yo me he visto un rato mal Casi me enganchan dentro de la tienda Sí, yo había un momento que creía que no salías Me he giñado un poco, la verdad Coño, un coche de policía perfecto Ah, es que de hecho está ahí la comisaría Bien No soy tanta peña aquí Tiene sentido Vamos a intentar que se sepa Hostia, no he ido Se han girado todos Ah, levantos a ti No pasa nada Los proyectos de trabajo me parecen bastante buenos De hecho yo llevo uno puesto ahora Porque tienen muchas partes donde Donde poner cosas Eh, vamos a revisar Porque estando tan cerca la comisaría Me ha parecido que uno iba vestido de poli Y a lo mejor lleva llave La podría desmontar En realidad Pero claro Habiendo un pomis dentro Con el tiempo la va a romper, eh ¿Cómo sabía yo? Justo Y aquí otros Por lo menos dos Hostia, hostia, hostia Cuidado, eh Salve aquí al patio Vale, eso No, no Sí, hostia Vienen unos cuantos, eh El patio está limpio Vente al patio Que es más seguro De hecho, vale El patio no es tan seguro Como te engañan No, no Vete para atrás Estoy fuera O sea, por el patio Tiene Tiene verja Que se salta fácil Vale Estoy contigo Es que venían unos cuantos Por ahí bastantes, eh Necesito fumar O sea que no nos han visto Ah, hostia Es que hay un huevo ahí, eh Claro Son los que he visto Por la puerta Pero bueno Una vez fuera ya Me da igual Que nos sigan aquí Y podamos saltar Al otro lado Si Podemos mover más lento Estos Solo me ha quedado una lanza Ten cuidado Que en esa esquina Hay dos esquinas Si, si, si Pero vamos a matarlos Aquí encima del montón Ya sea más fácil Sacarles la tela Vale Vienen Si Dejadlos Si se acerquen más al montón Que sea más fácil Rosas Vale Vale Hago retales Si, rasga tú si quieres Voy a ver Que no quede nadie 26 Buah Ahí encima No sé qué será eso Una tienda de ropa Puede estar bien Hay un montón Más para arriba A ver No sé Si quieres Desmóntala Y te estás Tú atento Si acaso Y estoy yo Venga Voy Voy Muy mal se tiene que dar ¿No? Sí Igual se come un martillazo Está muy a punto Hostia Viene una por detrás Cuidado 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 Nada No está Buah Vale Pues aquí se supone Meh Pero hay Cosas de pistola No Aquí hay cartuchos ¿Sí? Sí Caja de Ah Vale 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 Me lo has hecho a todos A la mochi Sí Yo también voy a coger Aunque sean los de pistola Para practicar Yo estoy cogiendo todo No estoy haciendo distinción Vale La caja de clips Ah paso Pero la cinta adhesiva La voy a coger Que vale para reparar ¿Tienes una pipa o pasando? Llevo una puesta Ahí en La mira 2x La mira 2x Está muy bien Porque Es de la mejor Es la mejor para mí Porque la 4x y la 8x Es demasiado O sea no Te salen en rojo Si están muy cerca Si está a mi lado ¿Por qué se gira por ti? Que hasta son kilómetros Son unos trolls De cuidado Creo que lo he hecho como 3 veces ese hit Cuando se me ponía Se me iba a poner a rango Se giró Vale Hay adelante bastantes Es que a lo mejor Deberíamos de salir de esta carretera Y ir ya por la de debajo Vale Porque ya se ve una casa Y vamos a cruzarnos a las casas Lo digo también por la hora Porque son las 6 menos 20 Sí, sí, sí Hay menos luz Mira Cuidado que vienen bastantes Que siguen bastantes De hecho Eso Si no nos separamos Va a ser difícil Vamos para el parking Hostia Me han mordido Me cago en Ah no ¿Mordido mordido? No Por la ropa me ha salvado Pero ha salido un árbol Buah chaval Me ha pegado un buen boca Los árboles Son Muy engañosos Supongo que tendría algún agujero O algo Bueno Me ha salvado la ropa La verdad Chastrería está OP Pero super OP Buah No me ha hecho nada En la ropa ¿Qué cojones? No me sigue nadie ya A mí creo que tampoco Igual se ha quedado Alguno ahí entre los árboles Pero bueno A ver Me la juego Primer Vale Hay bastantes ¿Si? Vale Pues he saltado sin querer Bueno Podemos A ver Me raya los árboles Bastante Ya Que si sale algo de ahí No lo veamos Me quedo yo un poco así Con la retaguardia No Yo creo que No hay nadie No sé qué libro nos falta ¿Nos falta algún libro importante? No Pues mira Un par de cintas Sé que de niveles altos Sí que nos faltan Hay primeros auxilios 5 Aquí Lo voy a coger Solo por las risas Aunque no vamos a llegar Pua Pero eso sí es 5 Mecánica 5 Venga Lo voy a coger yo también Sí por Yo qué sé Por decir Tenemos todas Además mecánica 5 Me suena Que no lo tenemos Chaqueta colchada No parece mala Vamos a coger Vamos La lata de cerveza La voy a pillar Unas balitas de De escopeta Las voy a pillar Cojo alguna cacerola No, no Yo qué sé Para ahora Para aquí A ver si quieres Mira Estoy en una casa Que hay cacerola Y latas Y tal Si quieres Podemos comer aquí O cocinar algo Realmente no tengo hambre No, yo tampoco Me da un poco igual Tengo bastantes bolsas De mierda De patatas Y cosas así De hecho necesito ir al coche Porque acabo de coger Otra escopeta En perfectas condiciones Avacate, jabón, ranos Buah, no me he cortado Por el cristal Yo no sé ni cómo He saltado por uno Que no estaba Limpio El jabón El jabón Si lo voy a coger Lo que no he mirado Es si estaba abierto Pero bueno Si no Rompémosla Este y ya está Está abierto Perfecto Y no tenía masofa Hay dos cargadores Aquí Los cojo Y no puedo mirar La gasofa Desde dentro Voy a echarle Tendrás que Pontear Gírame la espalda Por si acaso Buah, está bastante bien Tiene gasolina Sí 13% de gasolina Vale, voy a dejar el vidrio aquí mismo Ah no, aquí no Tiene algo maletero Así Más cartuchos Y más cargadores Bueno Es que a ver Hay unas grandes al fondo Pero aquí En la que te acabas de pasar Hay como Tres edificios Tres filas Tres edificios Hay mierda Bueno, estamos muertos No, no, no Hostia, aquí me la Hay ventanilla Ah, sí Ahí en la Vale, ¿dónde está? Exactamente Es esto de aquí ya Creo Espera a ver Ah, mira Esto, esto, esto Esto, esto A ver Si saltamos la valla Ellos son súper torpes Vale, pues Apargamos Ahí está Yo salto la valla de una Yo también Vamos a matar primero Lo de dentro Ellos no la saltan, ¿no? Esta no Uff Madre mía No, no la saltan Eh, yo lo puedo matar Al otro lado Tengo que lanzar Vale, vale Ahí ya se me ha rompido Hola Alguien me hace caso Hola Alguien me hace caso Vale Bueno Pues hemos estado a puntito Lo que pasa es que, claro Para abrir esto Mmm Qué movida Para un martillo Sí Hay algún zombie Ahí más adelante A ver Y eso creo que es con O con machota O martillo de piedra O algo de eso No, incluso Con la palanqueta Yo creo que se rompen ¿Qué? Después de darle Mil golpes Pero claro Sabía que iba a pasar eso Que iba a salir de dentro Ten cuidado Que eso está vivo Hostia, desaparecido Ah, no Lo he matado, ¿no? ¿Al que ha salido? No Había uno ahí sentado Creo que solo lo veía yo Porque has pasado literalmente Al gas suyo Y no lo has visto Hostia, pues sí puede ser No, pero es que le da un golpe Y ha desaparecido Vale Eh, están en la puerta Igual la rompen, ¿eh? Eh, se me está riendo esto Me acaba de desaparecer otra vez También No, puta Y que desaparezca me dan igual Pero Que me aparezca Eh, vale La han roto Bueno Mientras solo entren en esos Vamos a esperarlos aquí Así un poco más atrás Te van todos a ti, macho Soy un enemigo Qué bien Una lanza menos Eh, ¿por qué coño no es de gas? Gracias Vale Vale Pues creo que esto Dentro está limpio Paquete de semillas de patata Patatas ya teníamos, ¿verdad? Sí, patatas tenemos bastantes Pero acabarán pudriéndose Aunque las he metido en el congelador Vale, aquí voy a dar cositas Hilo Camisa a formar Chaleco Naranja de caza Y un saco de yeso Que no sé para qué vale Para hacer barricadas Puedes hacer Barricadas de yeso Voy a saltar Voy a saltar Al otro lado A coger la palanqueta Yo así con la palanqueta rompo Cosas De estas formas A ver Nos tendríamos que haber caído Una machota O algo de eso Un bantos para la puerta ¿No? No, no son tontos No lo voy a hacer crítico A ningún momento Pues no No lo voy a hacer crítico Pero que se vayan a la puerta Me viene de puta madre Porque así salto Y abro un maletero Uf, no me atrevo Hay muchos Hostia, no hay muchísimos Ya Saltar bien Pero el maletero Va a ser que no Vamos a probar A lo mejor alguna puerta se abre He probado casi todas Ah, vale Voy a ir abriendo habitacioncitas pequeñas Lástima ya Algo Ey Puede ser Puede ser Se da albaqueta Anda, mira Broccoli Tomate Bueno Semillas Sí Está aquí Peña Pero está cerrada Cerradas No por detrás Mira Hombre, hostia Buen montones Dejado ahí Para hacer retales Creo que me voy a poner A hacer retales Ahí como un cabrón Vale Pues entonces O Entrar aquí En la principal Mira Hay una aquí Nada No se puede Dejamos que rompa la puerta O me la juego Entrando No, no te la puedes Si quieres ponte a hacer retales Cubro yo mientras Que ahora parece que está más tranquila la cosa Me cuelo en alguna casa De estas de aquí A ver si hay Hostia Hay un grupito ahí Es que hay mucha peña aquí Pero bueno Va a haber peña en todos los lados también Va, he bajado yo también Eso he saltado yo también Me he colado ya en uno Lo que pasa es que Martillo de piedra Y eso va a ser complicado Sí, porque son casas muy pequeñas No tienen de nada Por no tener esta Tiene O sea, tiene salón Hostia Se me ha metido una Por la ventana Vale Vale, ¿dónde estás? En el coche Voy por el susto que me ha llevado No se lo deseo Joder, no me digo Se me había colado uno por la ventana He ido a salir tranquilamente Y no me ha mordido Porque Dios me ha querido Porque son aliento Son aliento ¿Conduzco yo? ¿Todo es más rápido? Venga, vale Espera Que viene peña La matamos Sí, ¿no? Sí O si quieres ir arrancando No, voy arrancando Están saltando Ciento y la madre Vale Cuidado ¡Mierda! Vale, estoy ya un poco más adelante Si te echas una carrera y Voy Corriendo Hostia, no puedo así correr Estás muy cansado Sí Se pone esto con... Hostia, que la gas... Estoy dentro ¿Estás dentro? Sí Uah, chaval A ver si me muerden ahora también Hostia, la gasolina este Hostias Sí, hay poca, pero... Pero no pasa nada Que por ahí no pasamos Hay demasiados Ve por ahí, por arriba Cuidado la hierba Sigue por ahí Sí, por ahí sales Y tira para abajo y fuera No hay falta jugarse la más Bueno, hemos podido morir tranquilamente un par de veces Por eso Mejor para casa Justo además me ha salido sonoliento De todas formas con la gasolina que tiene Yo creo que el coche llega a casa Fíjate Lo único malo de la casa Es que no hay una puerta, tío Para meter el coche directamente dentro Es una mierda Ahora... Es que no sé cómo montar eso Es que, claro, es que eso... A mí no me sale en carpintería, desde luego Como no sea... Me pueden montar puertas grandes Pero es que a lo mejor nos falta nivel Pero bueno, ya... Con la calma Este coche no tiene nada Este coche no tiene nada No tiene mucho personal ¡Eh, eh! Zombis ¿Zombis? Sí Han venido por mis trampas, ya verás Seguro Seguramente Porque vienen de arriba Cuando vayas todas rotas Pues fácil Pero bueno Ya vi que funcionan Y que al lado de casa Voy a pillar unos pájaros Ya que esto iba a asomarme Ah, no, pues no están rotas, eh De hecho O sí están rotas ¿Los tienes a costilla? ¿Qué trabajo? No De hecho he pillado un pájaro Grupito al lado de casa Pero bueno Si tenemos un grupo Pero bueno ¿Esto qué es? En verdad no debería de estar veniendo Estoy cansado Ya, yo también estoy Solo no viento Pero bueno Ya lo voy a poner Hostia Por lo menos lleva a Satcha Ayer no nos maté No vio Vale Perfecto Pues nada Voy a saltar por aquí Yo creo A ver Adiós ¡Gracias por ver!